La calentura interna de Robertito Cune Sugarte atendió a su clon No está hablando de castañuelas No, no se conoce como se llama No se sabe ni como se llama Ah, ese bobo, ese bobo, ese talado Está hablando de... El Clon Yo, con respecto a la guerra que ustedes quieren incitar entre Robertito y yo Está todo bien con Robertito Chicos, yo estoy en la Argentina, señores Yo estoy en la Argentina, yo soy nacional y popular Él está en Punta del Este Yo soy de la gente Vamos a hacer un desfile para la cámara, para todos los chicos El desfile que haces Sexy, grosa, lo que quieras Gloria Mirá, ahí está vueltita, mirá como desfila Cambiame la música No, pará, pará Ok, la cosa es así El hasta hace poco inimitable Roberto Funes Sugarte Salió a matar a otro notero del mismo canal Porque dice que le afanó el estilo Lo gastó al aire y lo tildó de cheto Y ahora los compañeros del notero clon salieron a destrozar a Robertito en una contraofensiva liderada por un tal Ronen Schwarz Que vendría a ser la enana feudal del Tinelli Magaldi A ver Robertito, mirá, acá está en nuestro piso de invitado Ronen Schwarz Que pertenece a Viva la Tarde No entiendo cuándo ni en qué momento sentiste eso Te juro que no, nunca pasó No hemos hecho montón de móviles con vos En el piso de invitado en el piso de ustedes Sí Y lo sé muy bien porque vos fuiste los que lo dijiste ¿Yo? Aumentaron de que yo estaba en Punta Eléctrica y había llamado Sí, sí, está Yo si querés te lo pido para que vea Por favor, sí, mándamelo porque la verdad que no lo recuerdo para nada Y a mí me dijeron Allí Si me estás hablando te voy a decir qué pasó ¿Qué subyace bajo esta sensual interna? Miren los tweets de Robertito y fíjense si hay algún mensaje subliminal Che, ayer explotó Robertito Funes ¡Ah! ¡Cá! ¿Qué se puede esperar de los eternos segundones, segundonas? ¿Creen que hablo solo de algunos? Pues me refiero a todo ese pastiche de piojillos, piojillas Siguen los p***tudos impresentables de Viva la Tarde Copiando e imitando en las notas cada cosa que hago A los pobres no se les caen ideas ¡Barró! 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 No sé de qué carajo estás en el centro ¡Tenés razón! ¿Por qué usaron esa entonación para leer la palabra ideas? ¡Barró! 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 ¡ La cuestión es que Robertito salió a bancar los trapos de la vieja guardia y arrancó todo este tole-tole matando a su copia carbónica y a ciertos colegas de su propio canal. Me sacaron, ya me hartaron, me pudrieron. Ese programa que empezó allí en el mismo canal donde yo trabajo, hay unos impresentables que dicen ser noteros y demás. Que me imiten no me molesta, que me gasten al aire y me ridiculicen y me tomen el pelo y digan, por ejemplo, que yo soy cheto y hay gente que es nacional y popular. Yo soy todo, todo el terreno. Como son brutos, no estudian, no tienen la menor idea de dónde están parados, se agarran de alguien que más o menos le está yendo relativamente bien y lo peor es que los avalan. Se supone que es un muchacho llamado Guido. No, no sé cómo se llama. No saben ni cómo se llama. Ah, ese bobo, ese talado. Perdón que me meta, no, yo no conoceré el origen de esta interna, pero me parece una falta de respeto negar la condición todo terreno de Robertito. Nuestro periodista 007, Robert Fumes, como dicen por allí, el cronista 007. Versátil. Calopante. Tristero. Mojado. Eso, Pune Sugarte, el original. Último momento. Llamó el carpintero y dice que tiene un serrucho con el nombre Roberto. No solo perdió, sino que primero es parte de mi equipo Guido y obviamente no solo lo banco, sino que me parece un ridículo y roza un poco la estupidez Robertito diciendo esto. Primero que no entiende nada el mío. ¿Sabes cuál es la diferencia entre Guido y Robertito? Sí. Guido es buena gente. Y Robertito... No sé, creo que no por todos los antecedentes que me han contado sobre él. ¡Buah! Si es por antecedentes tampoco pongamos las manos en el fuego por el clon, que a su vez es conocido como... El amigo que te hace pasar vergüenza en la cancha. Acá estoy en River, acá estoy en Boca. La guerra está declarada y lo peor de todo es que Guido ataca a Funes usando... Sus mismas armas. Cortá la música, Lucho, cortá la música. Cortamos. Acabamos de recibir un llamado de Roberto Funes. Matador. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? Mirá que yo lo quiero mucho, Robertito. Él fue el creador de los desfiles en la calle. El na-na-na-na-na-na-na-na-na. Cote va, cote va, cote va, cote va. Pero cuando aparece alguien, viste, que es mejor, que quiere imponer otra cosa, bueno, hay que bancársela. ¿Qué le pasa? No, es distinto. Robertito, hay que bancársela. Somos distintos. Ahí está la diversidad, Robertito. Somos distintos. Mirá, vení, vení, Robertito. Le jodió, le jodió y dijo, mirá, él también es nacional y popular. Mirá como... Mirá con las chicas... Ya sé lo que están pensando. Este duelo es puro divismo. Yo como reproductor, pero es loco, me dejo que esté solo Robertito. No me suma nada. Si él tiene lo que tiene que tener y quiere hacer un escándalo, que ataca una figura. A ver si Robertito se anima a atacar a alguien que tiene más juego. Discúlpeme, Ronen, pero Robertito se hace metido con una figura poderosa de la televisión y su nombre es... Mariano Hamilton. Y de Hamilton tenés algo para decir, que es nuestro natural, es nuestro galán. Es como un glamour salvaje el que tiene. Me acababa de hundir para todo el campeonato. ¿Vos crees que no le da para más de lo que hace? Para mí no. Es cierto que para que haya creación tiene que haber imitación, pero Funes jamás y solo viene una nota arregladísima como esta. Están haciendo la clase de aquajin. Es increíble eso. Antes que te vayas te quiero decir algo. ¿Qué? ¿Qué me querés decir? Antes que te vayas te quiero decir algo. Para mí vos... ¿Qué? Upa, qué miedo. Te iba a decir allá, pero no, mirá. ¿Vos sos la versión mejorada? ¿De quién? ¿La versión mejorada? ¿De quién? ¿Qué? Pará. ¡Guardín! Para terminar, y dedicado a Guido, el notero clon, acaba una buena puteada de Robertito. ¿Cuál es el insulto favorito suyo, por ejemplo? ¿Cuál es? Sos un incompleto. ¡Durísimo! ¡Guardín!